Esta es la tercera parte, amigas y amigos del programa Miguel Contigo, de este jueves 2 de mayo de 2024. Por cierto, en esta parte nos concentraremos a evaluar por qué se señala que en Pico de Saburo han colocado a Diosdado Cabello, a su hermano José David, al general González López y a otros documentadamente relacionados con Samar López, el mano derecha del que ahora llaman estos, intentando confundir y mentir o lavarse las manos como Pilato lavó las de él, como bichito, me refiero a Tarek El Aysami. Vamos a revisar en tiempo real lo que está ocurriendo con el fiscal de la dictadura. Ahora, en la cuenta de Venezolana de Televisión, ya comenzaron a subir algunos extractos de las cosas que está diciendo a quien llaman ahora la muñeca narradora. Escuchen. Por un lado el Aysami y la mafia que estaba con él, ya no es una mafia, ahora voy a explicar. El Aysami llega a ser un pranato, el pranato más sucio que hemos visto en los últimos tiempos. Por un lado el Aysami y la mafia que estaba con él. Ajá, bien, aquí lo hacen, los tipos han aprendido novelas, ¿no? Totalmente. Un pranato, capítulo de hoy. El pranato. El pranato, el pranato. No han subido cosas nuevas en BTV, ¿no? Pero entonces vamos a revisar la cuenta, tú me decías, de Alberto News. Alberto Rodríguez Palencia, Alberto Rodríguez Palencia, Alberto News. ¿Qué tiene de nuevo aquí? Dice, contra la orilla de Venezuela publica el listado de nuevos dirigentes de opositores inhabilitados. No, 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 no. Alberto Rod, ¿dices tú? Sí. Alberto Rod, vamos a ver, Alberto Rod, aquí está. Esa es la agencia de Rodríguez Palencia. Última hora en vivo, Tarek Williams, se ofrece impactantes revelaciones al país. Dicen, en vivo, Tarek Williams, fueron detenidos simultáneamente en tres guaridas diferentes apenas 40 minutos antes de yo dar la rueda de prensa el pasado 9 de abril. En vivo, Tarek Williams, ¿y esto es de cuándo? Hace tres minutos. En vivo, Tarek Williams. Junto a ellos fueron detenidos otros 10 involucrados más para un total de 13 en esta segunda fase para un total de 67 hasta ahora. 67 tipos robándose alrededor de Cilia, alrededor del fiscal, alrededor de Elvis Amoroso. Échenle pichón, ¿no? El que era contralor. Los recursos de la nación y no se daban cuenta. A mí por aquí se va para Roma. Mira, a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro y a las cinco. Tarek Williams, yo no voy a hacer esa, esa grosería, aunque todos ya se la imaginaron. No, 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 no. Ajá, ¿qué tenemos en vivo? Junto a ellos fueron, ok, no hay nada nuevo también. Aquí dice, Tarek Williams, a la trama de corrupción y conspiración política involucra definitivamente a Leopoldo López y Julio Borges con la trama PDVSA-Cripto. Se la dan de éticos y aparecen en tramas desde tiempos de Rafael Ramírez. Dice, la otra dice, bueno, aparece removida la vicefiscal general de Venezuela. Aquí está Leopoldo López, con firma detención de 10 personas tras los arrestos de Tarek Laisami, Simón Serpa y Samar López. Para un total de 13 en esta segunda fase, para un total de 67 de la trama PDVSA-Cripto. Eso es lo que tiene hasta el momento de lo que va diciendo Tarek Williams. Bueno, miren ustedes lo que es el sentir de los trabajadores y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué te vas a echar hacia atrás en la agenda? No, 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 no. Una cosa pegada a la otra, la traición es la traición, la traición es integral, global. Esto que está haciendo en este momento, en tiempo real, el fiscal, y ya vamos a revisar, el fiscal de la dictadura, tiene que ver justamente con los libretos de los estertores de este periodo de oprobio para los venezolanos. Amén, amén, que así sea. Ayer salen a los trabajadores a protestar. ¿Qué llevan en el alma los trabajadores? La posibilidad de poder seguir viviendo, pero además los trabajadores adentrados en edad. La posibilidad de reencontrarse con su familia. Esto que les voy a mostrar fue en el Estado Bolívar. Y del Estado Bolívar yo les mostré en estos días a un trabajador diciendo que no se prestaba más. A eso de que lo llamaran para ofrecerle un cupo, un bono, y poderlo trasladar como si fuese ganado para cumplir con una cuota que en el caso de una de las empresas básicas en Guayana había sido de 700 trabajadores para los actos del primero de mayo. Y quienes se quedaron y formaron parte de las verdaderas manifestaciones del primero de mayo tienen entre otros un sentir así, como este trabajador bendito que le habló a su hija. Bendito viejo, bendito papá, este es un papá. Este es un papá, bendición papá, yo lo veo a él. Igual que veo a mi papá, igual que veo a todos los papás de Venezuela, igual queriendo la unidad de todos, que nos reencontremos en nuestra patria. Allí está además asumiendo el riesgo. Y a ellos les cayeron a golpes, a ellos les mandaron motorizados. ¿Quién comanda la fuerza bolivariana? La furia bolivariana, como le llaman. ¿Quién la comanda, Larisa? ¿A quién le delegaron eso hace rato? Diosdado Cabello Rondón. El mismo tipo del Sevin. Por eso es que las cosas no están, amigas y amigos, desarticuladas. Y no pierdan el hilo de esto. Hija, aquí estamos luchando para que vuelvas al país. Aquí te esperamos. Con los brazos abiertos, tu familia. Te fuiste por esta crisis maligna que han hecho estos socialistas. Aquí estamos luchando. Y el 28 de julio, aquí le vamos a dar una lección a este régimen para que tú vuelvas al seno de tu familia. El asunto por el que tienen tanto miedo no es solamente porque hay un candidato, Edmundo para todo el mundo. Y no solamente porque hay una libertadora, María Corina Machado. Y no es un exceso en el que estoy incurriendo. Estoy absolutamente claro en eso. Mire, hombre, a mí nunca, ni algún jefe mío, ni algún político, ni nada, podrá decir, no, vale, tú eres un adulante así, asado. No, no. Más bien lo que tengo fama entre mis grupos de trabajo, entre mis grupos de lucha política, etcétera, etcétera, es que no, ese Miguel Ángel, me perdono la expresión, es muy jodido porque él piensa una cosa y la dice, la suelta, la hace. Sí, yo soy así. Siempre por el bien. Por cierto, me tomo el tiempo para pensar la mejor recomendación. Entonces, yo creo que es algo que debe cundir, algo que debe ser contagioso, el que por no ser candidata, dada la arbitrariedad del régimen, a María Corina bien le reciban en todas partes como la libertadora. Es más, por ahí, ¿sabes quién, quién, quién opinó en esto de algo así? El expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Dijo María Corina, se convirtió en la libertadora de la tierra del libertador. Es verdad. Así es. Duélale a quien le duele. Exactamente. Vuelvelo a decir, por favor. Duélale a quien le duele. Otra vez, por favor, dígalo otra vez. Duélale a quien le duele. ¡Cabón! Gran ocurrencia, Larisa. Sí, señor. Duélale a quien le duele. ¿Es la verdad? Ah, no, pero entonces resulta que a ellos les envía la fuerza, la furia, la furia bolivariana. No, es que no puede ser. Es que es verdaderamente una desgracia lo que ocurrió con esto, ¿ah? Una desgracia. Aquí tengo de carabota digital, mire. Aquí tengo de carabota digital. Dijeron altercándose, carabó, no. Fue una agresión. Aquí está, mira, llegaban los motorizados. Aquí está la culona. No sé, no sé. Ay, perdón, no sé, no sé, no sé. Se me fue lo de, lo de, lo de macho vernáculo primero que nada. Yo veo la foto y veo la tipa y aquí está la culona. ¡Oh! Esa que está operada, ¿no? Pareciera. Bueno. Ellos se ponen tuning. Miren la historia de, y no es que, quienes se operen son chavistas o mauristas. No, 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 no. Pero bueno, eso no era el asunto. La verdad, discúlpenme ustedes, el extravío, ¿no? Aquí estaba el momento en que llegaban, ¿no? Aquí hay distintos videos que en Carauta Digital publicaron. los motorizados, los policías, las personas asistentes a esta marcha se están, bueno, dando golpes. Allí, esto es lo que está pasando acá en Plaza Venezuela. Ustedes lo pueden ver, en la cámara de BPI TV. Esa era la publicación de Stenif Olivares, a ver qué público Stenif Olivares. lo que sí les puedo decir es que se encontraron también ahí a una gente que no se escabulló, que no huyó, le hizo frente y le dio sus carazos también. ¿O no? Sí, claro. Ah, ya van a venir ahora. que ya no van a enfrentar a toda esa gente. Pero por ahí Vladimir Villegas, por cierto, había publicado esta mañana algo que yo creo que es digno de, de, de renombrarlo. Se preguntaba Vladimir Villegas, ajá, y a estos motorizados que fueron a caerle a trancasos a los trabajadores que tenían justo derecho, más un primero de mayo, ¿no? Sí, De concentrarse y marchar. ¿Le aplicarán la ley contra el odio? Ay, de verdad. ¿Les aplicarán la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares como esa, por ejemplo? Es verdad. ¿Le aplicarán esas cosas? ¿Ya el fiscal se estará oficiando para ver de esta agresión? Yo creo que no. Si hay algo del fiscal nuevo, me lo vas diciendo, por favor, revisa. Porque aquí voy al corolario de lo importante a destacar. Sí, aquí dice aquí, Tarek William Sá divulga nuevos audios entre Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Beco y Carlos Ocariz con Samar López, uno de los detenidos de la trama PDV. ¿Y qué dicen los audios? Bueno, tendría que ponerme yo a escucharlos aquí. ¿Lo viste en cuál, en cuál cuenta? En la cuenta de Alberto Rowneus. Alberto Rowneus, vamos a ver aquí, en vivo, Tarek William, aquí está, vamos, aquí la tengo. Permítanme la digresión, ya les voy a hablar de Diosdado Cabello en la picota, a punto de que lo metan en el horno. Esto no quiere decir que efectivamente lo van a meter, porque todos ellos al final del día, Diosdado Cabello debe tener grabaciones, fotos, cosas, eso es una cosa, la guerra de los, la noche de los cuchillos largos, ¿no? Venga, aquí voy. Escuchemos. Claro, si le subo el volumen, esto tiene volumen, ah, pero en lo que no desplega. Perdón, este extracto ya lo había publicado la semana pasada, vamos a ver. con el mayor de los contenidos posibles, y bueno, veo que la propuesta es más amplia que la electoral, lo cual me satisface mucho también, y lo que sí les digo es que yo no tengo interés, y de hecho, tengo la autorización suficiente para establecer este contacto, y los que sean... Ok, ojo, ahí Tarek El Aysami era vicepresidente, ¿y quién era la mano derecha? Samar López, y yo ya les expliqué la vez pasada porque era natural que se pudiera hablar con alguien allegado a este tipo que aparentemente estaba buscando la salida de Nicolás Maduro, pero que Nicolás Maduro era un dictador, o sea, es lógico que el dictador se moleste con el hecho de que haya gente que quiera salir de la dictadura, ¿no? Y yo no con esto estoy incurriendo en la defensa de Tarek El Aysami, semejante corrupto, semejante violento, semejante vínculo con organizaciones terroristas, el gran amigo de Alex Zappa hasta que se puso en desgracia todo eso, ¿no? Ahora, ¿hasta el momento se ha oído hablar de dinero? No, sigamos. Es necesario hasta que como insisto ustedes puedan ya sentir la confianza de ambos lados y dar paso a que puedan interactuar de manera directa. Pero bueno, yo estoy esquematizando esto de la mejor manera, ¿no? No, lo que te decía es que hemos tocado otros enlaces importantes, pero nos falta como decía Julio, creemos que en este momento el peso Tarek es importante y por eso queremos más bien escucharlo y que nos lo escuchen, ¿no? pero si queremos que sea una oportunidad, inclusive los mismos americanos, ellos están también evaluando todo, ¿no? Y creo que también hay posibilidad de ir. 2020, un año después que según la propia inteligencia de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos había estado en contacto con Vladimir Padrino López y Michael Moreno para los eventos del 30 de abril. lo que pasa es que ellos no se pusieron de acuerdo sobre quién iba a ser el presidente de transición una vez desconocido el mandato del usurpador porque es que eso no se nos puede olvidar, no se trata de un gobierno legítimamente en funciones, se trata de un gobierno dictatorial que se robó unas elecciones, elecciones que no fueron reconocidas por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Es que a veces ustedes saben hay gente que comete el pecado de que las cosas por sabidas se callen y por callada se olviden aquí no cometemos ese pecado no señor venga ¿Qué ibas a decir? Bueno yo iba a decir aquí algo tú sabes que uno de los nuestros televidentes nos habló algo si sabías de los dos aviones que habían no sé nada bueno es para aislar fino así como dices tú ir aislando fino no vaya no vaya a ver que esto lo vayan a ir vinculando con otras cosas en la cuenta Jesús Medina es Saine dice la Fuerza Armada Nacional Bolivariana derribó a dos aeronaves que ingresaron de manera ilegal al espacio aéreo venezolano según el mayor general Domingo Hernández Lares dichos aviones tipo Cessna apagaron el transponder y se procedió a derribarlos con aviones de combate y pone unas imágenes de ahí donde se ve como están cayendo unos aviones del espacio del espacio aéreo como en el momento como que los derriban ahora no vaya a ser que esos aviones que nos estén invadiendo que vinieron a matar a Maduro vaya usted a saber eso no se puede quedar ahí como colgado también puede ser eficiente lucha contra el narcotráfico venga bueno seguimos escuchando aquí y más con la pandemia y le ofrezco por supuesto todo un apoyo a todas luces en este momento realmente es más bien una gran ventaja ¿no? porque mi esfuerzo va a estar en que ustedes puedan consolidar un canal serio de comunicación sin ruido alguno ¿no? yo voy a adelantar entonces de transmitir este mensaje inicial me gustaría tener un feedback en las próximas 12-14 horas y llamarlo de inmediato para saber cómo andamos yo sí noté el interés en saber y la disposición de construir cosas ¿ok? para que eso se puede lograr que en un momento dado la comunicación sea directa realmente tener este tema que no se confía en eso aquí no nos entendemos en la política o vemos qué carajos hacemos ahora por supuesto el plan de Maduro es quedarse eso no podemos obviarlo ¿entiendes? mira vamos a ver que queremos que Maduro sea que no no sé ok está bien tenemos que convencer nosotros es que ese no es el objetivo pero tenemos que tener claro que el tipo se quiere quedar y que el tipo va a ser todo para quedarse eso no podemos desaparecer el que queremos que los Estados Unidos bueno ya veremos de esto y mucho más amigas y amigos muchísimas gracias por haber estado con nosotros llegamos al final de nuestro contacto este día los espero de 7 a 9 de la noche en la entrevista en EBTV el canal de la libertad pero antes como no les voy a decir lo que le tenía que decir si nos pusimos a ir y yo les dije ya va que les voy a contar lo de Diosdado Cabello miren Diosdado Cabello está en la picota lo que ocurrió en el distribuidor Altamira fue un plante del SEBIN que él comanda abiertamente habida cuenta de que como quiera que dijeron que apenas se conocía el 1% de esta trama y que vendrían graves y muy importantes sorpresas los grupos mafiosos se pusieron a temblar pues les cuento lo siguiente realmente y así a rajatabla esto es dato esto es dato esto no son elucubraciones Nicolás Maduro se encuentra incurso en un proceso de negociación es lógico lo entienden los demás grupos mafiosos de la dictadura que ante todo él quiera salvar su pellejo y lo de los suyos no está claro si dentro de los suyos incluye a Delsi y a Jorge Rodríguez pero claro que está más claro que vaya a incluir a Diosdado Cabello quien ha sido un antagonista independientemente de que se den besitos piquitos abracitos y moñoñongas eso es solo para la galería la fotografía que ha ocurrido en estos negocios de Tarek El Aysami Samar López particularmente tuvo el rol rol supremo del lavador de la plata a través de estructuras financieras en distintas partes del mundo por eso es requerido en los Estados Unidos por eso y mucho más hubo un caso de la FARC con las narco guerrillas hubo casos XYZ por eso es requerido en la justicia de los Estados Unidos Samar López pero resulta que con él hicieron migas no solamente el general González López el director de Sevin sino particularmente en el tema de gallos los hermanos Cabello y ellos temen que obviamente esto pueda salir a la luz pública y no que fuesen compañeros de golf y compañeros de gallos sino lo que lo que hubo como antecedente a tal punto que fuesen tan curruñis amigos de vida es decir los negocios de por medio pero todos están embadurnados esto está esto está para coger brinco es que se dice ¿no? palco para coger palco y entonces de espanto y brinco para coger palco y de espanto y brinco de otra parte les dejo solamente una pregunta ¿por qué Pedro Carreño la perro principal de Diosdado Cabello en la parada de Diosdado y sus amigotes en el distribuidor Altamira este 30 de abril no acompañó a Diosdado ¿por qué? si yo tuviera la respuesta se las diría lo estoy indagando y pronto se los diré nos despedimos sí y allá está el loco de cabello en Dabajuro haciendo un miting en Dabajuro sí allá está y despotricando diciendo si ellos deciden irse como lo tienen preparado por el lado de la violencia los vamos a agarrar en la bajadita y nos van a encontrar ¿en serio está en Dabajuro? sí ay Dios mío bendito Dabajuro dice que cuando María Corina llegó y que la gente salía corriendo para el otro lado porque ella le daba asco besar a la gente claro 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 bueno nos despedimos ok yo les digo hasta mañana yo les digo hasta la noche de 7 a 9 de la noche en la entrevista el canal de la libertad EVTV esta fue una presentación de My Braces sonríe que la vida es bella Metropolitan Real Estate Solutions tu mejor opción en Orlando Echo Cards mucho más que tarjetas digitales